Hola que tal mi gente, les saluda a su amigo Delfín Hernández para hacerles una auténtica real invitación a cada uno de ustedes para este próximo domingo 21 de noviembre ya que se va a llevar a cabo y se va a realizar un gran jaripeo bailazo en Plaza La Coquilita en la 134 North Globe Street, Berlín, Nueva Jersey. Este evento está hecho completamente para ti y toda tu familia porque vamos a celebrar lo que es el Día del Guajolote y en los Estados Unidos bien sabemos que se celebra el Día del Guajolote o el Día del Pavo como algunos lo conocen. Es por eso que organizamos este bonito video y dice así ¿Llegó quién? ...de hecho para ti, tu familia y todos tus amigos. Todos serán bienvenidos así que nada más por favor comparte y preséntate. 134 North Globe Street, Berlín, Nueva Jersey en Plaza La Coquilita recuerda, domingo 21 de noviembre de este año 2021 allá nos vemos. Chao Por supuesto que sí, gran jaripeo ranchero que se llevará a cabo en la dirección ya mencionada así que la invitación está hecha para ti y toda tu familia allá nos vemos. Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!